...de Colombia, Osleipiñe. Bueno, buenas tardes, siempre está aquí. La impresión, o como que pasó lo mismo otra vez. Dejamos a hombre en tercera. Teníamos un plan, el picheo salió de la cara. El plan de batir el corrido salió. Tuvimos un chance para irnos arriba temprano. Y no lo hicimos prácticamente y así nos pegan a juego de béisbol. Randy González, ¿cuáles expresiones del partido? Bueno, primero que todo agradecido por esta oportunidad. Pues, tratamos de dar lo mejor que pudimos hasta el último inning. Las cosas no se nos dieron. Pero bueno, seguimos trabajando. Seguimos quedando huevos más. Y pues, esperamos que nos vaya bien. Gracias. Pregúntate la prensa. Orni, Jorge Morelón de ESPN. 18 innings consecutivos sin anotar carreras. ¿Crees que el nivel del picheo que han enfrentado tus muchachos en esta serie es superior al que ven en la liga colombiana? Bueno, yo creo que hasta en todas las ligas. Obviamente en la serie de Gabriel están los mejores equipos. Están todos los equipos reforzados. Entonces, yo creo que todo el mundo está viendo mejor picheo. No, simplemente no. En los últimos dos días hemos tenido hombre en segunda ocho veces con el tercero y cuarto bate. Y no hemos hecho el trabajo simplemente. Simplemente hoy fuéramos un role en overplay, lo fuéramos puesto 1 a 0. El picheo hizo un buen trabajo. Hasta un picheo que le hicieron a un buen bateador. Pero no, yo creo que el nivel del picheo está igual. Nosotros también tenemos grandes ligas. Tenemos picheos que tiran duro, picheos que son mañosos. No hemos hecho el trabajo simplemente. Los innings lo han caído encima y hemos regalado a O. Y hemos hecho cosas malas en momentos malos. Saludos, Dave y Randy. Compañeros y amigos de la prensa. Orlando Palma, programa Pelota Caliente de la Prenquilla Colombia. He visto el equipo ansioso. He visto el equipo bastante desesperado en la casa de bateos. ¿Qué poder hacer a Dave o Dave para quitarle esa presión que pueda tener el equipo en determinados momentos? No, yo tengo confianza en mí porque avanzo muy duro. A este punto hemos tenido hombre en corredor en tercera y no hemos hecho el trabajo. Buscando la bola en el aire. Que aquí la bola no corre en el aire. Menos a O'Brien que dio pandejera. Y no hemos hecho el trabajo. Simplemente hemos tenido corredor en posición. El medio de la orden no ha hecho el trabajo. Que todo el mundo bien sabe. Si el medio de la orden no te está funcionando como hombre en base. Está difícil ganar huevo. Por favor, para que le hagan llegar el filtro como el caballero de atrás. Cosi, llevaba un huevo extraordinario. A mi entender, una vez sacaste al primer lanzador, luego se te cayó la casa, los lanzadores de relevo hicieron el trabajo. ¿Qué es con eso? ¿Y cuál va a ser la estrategia? A ver si por lo menos puede ganar el partido mañana. Bueno, la primera vez que está aquí es la media grande consuegra. Simplemente ha llegado a sus límites. También todo el mundo ha jugado, ha tirado muchos innings en la temporada. Llegué al momento del montículo. Estaba cansado. Ya yo tenía un zurdo para enfrentarse a verle spin. Yo fui a verle spin y le dije a un zurdo que a él que ha hecho su trabajo. En ese innings hizo un buen picheo de Ronald Ramírez. Lo salimos del innings. Hicimos un picheo malo que fue a O'Brien. Queríamos breaking ball. Chequearon el piche. Tiene una recta. Yo conozco a un piche que tenemos 8 años. Sabe que no le puede tener recta para afuera porque lo que ha hecho en Dominicana todo el mundo ha visto todos los errores que ha dado y la sacó. Hizo un buen picheo contra un buen piche y simplemente el piche le ganó. Buenas tardes al señor Guillén. Tenemos un comunicado acá de prensa. Ustedes acaban de debutar en esta serie de Caribe 2020 en Colombia. Y ya se acaban de ratificar que estarán una vez en Mazatlán 2021. Quisiera conocer su parecer sobre esta noticia. No, gracias a Dios. Yo creo que Colombia ha puesto una buena pelea. Los juegos no han estado aburridos ninguno hasta la final. Esto es una cosa que han trabajado hace mucho tiempo. Mi propio padre Juan Luis Guillén fue uno de los primeros que quería llevar a la serie de Caribe para Colombia. Ahora se está dando. Yo creo que están viendo el talento en Grandes Días que está llegando y los prospectos que están subiendo. Hay mucho talento en Colombia. Yo creo que la gente está viendo eso. Ya había hecho mucho trallado en Medellín con muchos peloteros latinos. Y gracias a la tanta oportunidad. Lo que han visto es bueno. Hay pelotas buenas. Hay peloteros buenas en Colombia. Y ellos merecen estar aquí. ¿Qué representa para ti el ser, no sé si te has enterado, ser el manager más joven que toca manejar? El ser del Caribe con 27 años. Porque el manager más joven era Manny Mota que manejó a los 28 años. Un honor estar con el nombre de Manny. Tremendo manager para mí. Yo me siento como un viejo porque he estado en este béisbolte tanto tiempo. Pero le da solamente un número. Gracias a Dios que el béisbol ahora está abriendo los ojos. Y hay muchas oportunidades para los muchachos jóvenes. Especialmente los muchachos jóvenes latinos. Y han llegado. Como Luis Rosa ahorita que está con los MES. Un muchacho joven que le han dado el chance. El mismo colombiano Pipi Uriete le han dado el chance de entrevistarlo. Y es algo bueno. Un manager no tiene que ser dado por eso. Es información y que le vaya mejor. ¡Gracias!